La verdad que el balance es muy positivo, hemos implementado carriles exclusivos en 10 kilómetros de la ciudad, inclusive la primera etapa ustedes saben que fue pasando por pleno centro de la ciudad, y muy positivo como balance general, una disminución en los tiempos de viaje de hasta un 36%, recién estábamos comentando que si uno suma la media de la disminución de tiempos de viaje de una persona durante un año y gana 3 días y medio de su tiempo, de su vida, esto con esta reducción de 9 minutos en cada tiempo de viaje, y pensando en un usuario que viaja habitualmente ida y vuelta a su trabajo durante todos los días laborales. La verdad que es algo importante, creemos que es algo que potencia todo lo que es el transporte urbano de pasajeros, decirles también que en estas calles de carriles exclusivos, cuando uno ve la cantidad de colectivos que hay, y lo compara con la cantidad de autos, nosotros tenemos más o menos un 15% de colectivos y un 82% de autos, y este 15% de colectivos en realidad está llevando el 80% de las personas, ¿no es cierto? Finalmente con los comerciantes, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer al día de la fecha? Bueno, yo creo que con los comerciantes se dio muchísima discusión y creo que fue una discusión muy buena, muy importante, porque en realidad lo que estábamos discutiendo es a quién le dábamos prioridad en el espacio público, y con el uso del espacio público, y creo que son todas discusiones que suman y que nos tenemos que dar como sociedad. Entiendo que inclusive se flexibilizaron varios requerimientos de carriles exclusivos a pedidos los comerciantes, y creo que llegamos a un buen entendimiento común, hoy por hoy cuando vemos todas las cuentas del DREI, no del régimen simplificado, sino de los que hacen bajo declaración jurada de sus ventas, vemos que la verdad la tendencia de los comercios sobre carriles exclusivos sigue la tendencia de todos los comercios de la ciudad, inclusive en algunos casos un poco mayor, y bueno, que es una tendencia creciente. Así que bueno, en ese punto, en regla general, creo que se cumplió lo que vaticinamos al principio, que ninguna ciudad que nosotros teníamos referencia se hayan bajado las ventas, y entiendo que en la ciudad de Rosario pasó así. Bueno, tuvimos un fuerte periodo de control hasta que los conductores se habituaran a este cambio en el uso del espacio público, la verdad que a lo largo del año hemos labrado 18.000 actas, lo importante es que la mayoría de ellas tienen que ver con algo que todavía nos lleva a reforzar, y que es la carga y descarga. Una de las grandes claves para que no se entorpezca el tránsito es que no haya ni vehículos en doble fila, ni vehículos particulares donde la carga y descarga tiene que hacerse, ni carga y descarga hecha fuera de su lugar. Entonces, esta infracción se llevó más de 7.000 casos, y sobre ello vamos a seguir trabajando en este año.